Bueno, señores, y en el día de hoy, quienes se han ganado el billete en esta oportunidad, pues son los, la gente de ARS Humanos, que como ya veíamos hace unos días, pues el Colegio Médico Dominicano empezó una jornada de protestas contra las ARS y las aseguradoras de salud, ¿no? Y pues habrían ellos parado primero los servicios a la ARS MAFRE y ahora pues toca el turno para ARS Humano y justamente lo que ya las sociedades médicas especializadas habrían estado anunciando el día de ayer junto al gremio que les agrupa, el Colegio Médico Dominicano, durante toda una semana estarán limitando los servicios a los afiliados de ARS Humano y ARS Primera, ¿no? Que son las filiales de este grupo de servicios de salud. Los gremios habrían tomado la decisión luego de que se reunieran con el ministro de Trabajo y, bueno, pues no lograran llegar a un acuerdo favorable para los médicos en relación a los tarifarios, a las glosas, a los códigos e indicaciones médicas y que estarían viendo ya, poniendo en marcha este nuevo paro a partir de este próximo lunes 24 de mayo. Fíjate, Ana, ya de este tema hemos conversado mucho y, en definitiva, la salud en República Dominicana es una de las actividades más endebles. Y, caramba, en medio de una epidemia como la que nosotros estamos viviendo y una pandemia global, donde se ha hecho un esfuerzo, digamos, por ahora, en este año 2021, tratar de reducir el riesgo de los dominicanos por la vía de las vacunas, son tantas las inconsistencias y tantas las incongruencias y uno no termina de entenderlas. Ahora tenemos al Colegio Médico Dominicano. Yo no quiero, como te decía, matarte una noticia y mezclarla y entremezclarla porque, lamentablemente, lo que te voy a decir, pues, usurpa el espacio de otro anuncio que tenemos que conversar de él. Y es por el motivo de que, fíjate que en esa reunión que se tuvo del Colegio Médico Dominicano con los representantes de las ARS y estuvo presente el Ministerio de Trabajo. Y no se llegó a ningún acuerdo. De hecho, el Colegio Médico Dominicano dice, nos llamaron a reunirnos para decirnos que qué bonitos ojos tiene, qué bien te queda esa corbata, pero no hay nada que cambiar. O sea, la realidad es que ustedes van a seguir con su tarifario de hace 14 años. De hace 14 años, cuando a mí me salió del forro decir que una cirugía o una consulta yo te iba a pagar 200 pesos y tú tuviste que aceptarlo hace 14 años y ahora tienes que también aceptarlo de nuevo. Y ya, y no te quejes, porque, ¿por qué tú te quejas? Tú debes de sentirte halagado y bendecido de que yo, ARS, tengo todas las condiciones para garantizarte y para decirte a ti qué tú vas a ganar, cuándo lo vas a ganar y cuándo yo te voy a pagar. Entonces, eso, uno dice, caramba, pero entonces, ¿cuál fue el consenso al que se llegó con la intervención del Ministerio de Trabajo? Claro. ¿De qué sirvió la intervención del Ministerio de Trabajo? ¿Qué tanto, qué tanta concertación logra el público, el sector público para garantizar que gremios y que empresas privadas, como son las ARS, se pongan de acuerdo? En definitiva, aparentemente ninguna. Arbitrario. ¿Verdad? Y te lo voy a dejar ahí por ahora, para que entonces en las noticias próximas hablemos un poquito más sobre esa parte. Pero en definitiva, lo anunciamos la semana pasada cuando dijimos, o la antepasada, cuando se anunció lo de ARS Palik. ¿Verdad? Porque ARS Palik ellos están en huelga esta semana o la pasada? Ya se me solapan. Ya la pasada. La pasada fue la semana de huelga de ARS Palik, ¿verdad? Mafre. Que hoy en día hay mafre, mafre, es lo mismo. Palik ahora es mafre, ok. Lo dijimos anterior a esa huelga, con esa sola ARS, que dudábamos mucho de que eso se fuese a quedar en esa sola. Primero, porque ella no es la más grande del mercado. Segundo, porque el tarifario de ella viene influenciado por las otras, porque ese es un mercado eminentemente oligopólico. ¿Y qué significa un mercado oligopólico? Bueno, un mercado oligopólico es un mercado en el que existen pocos competidores. Los competidores, los competidores que existen son muy grandes, los competidores que existen tienen mucho poder de decisión sobre lo que ya yo te he enseñado, que se llama la fijación de precios. O sea, los médicos literalmente sufren la misma consecuencia que el resto de los consumidores dominicanos. Son tomadores de precios. Pero en este caso, ¿quién le fija el precio? Bueno, se lo fija la industria oligopólica, o sea, las 3 o 4 ARS que se reúnen y dicen, mira, ah, qué bueno, tú eres especialista, que tú eres ginecóloga con especialidad en cáncer, en el cáncer uterino. Ah, caramba, qué bien, óyeme, yo te felicito por tus 12 años de estudio y por todas las cejas que tú te quemaste. Yo me parece que es una labor extraordinaria la que tú has hecho. Sí, 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 sí. Ah, mira, esa cirugía de cáncer que tú vas a realizar, de qué sé yo, histerectomía o algo de ese tipo. Oh, sí, sí, claro, es una cirugía muy importante, claro, porque le reduce el riesgo a la mujer, puede seguir viviendo perfectamente. Muy bien, mira, yo considero que esa cirugía vale 12 mil pesos. ¿Y de dónde usted sacó ese precio? Bueno, porque yo tengo un listado aquí de cosas que yo dije y eso es lo que vale. 12 mil pesos. No, pero que yo no te la puedo aceptar. Ah, bueno, pues no la haga. Toda la gente que tú vas a ver vienen con ese seguro médico en la mano. Entonces tú decides si sí o si no. Ah, pues yo voy a aceptar el del otro, la otra ARS, déjame visitar la otra. Y la otra te dice, no, pero es que fulano te dijo que son 12 mil pesos. Yo no te voy a decir que son 14, ni te voy a decir que son 15, porque en economía ya se estudió y no nos echen la culpa a los economistas, que nosotros lo que hicimos fue resolver el problema, ¿entiendes? En economía se estudió hace muchos años y los oligopolios lo saben que no es conveniente hacer una guerra de precios. Entonces los oligopolios no pelean en base a precios. Ellos pelean en base a diferenciación del producto, en base a mejor calidad o peor calidad, en base a publicidad. Pero ellos no pelean en base al precio. El precio lo ponen estándar para todo el mundo. Por eso cuando tú vas a la esquina y quieres comprar un periódico, no importa cuál periódico tú quieras comprar, el periódico cuesta lo mismo. Porque ellos no van a pelear el precio. Ellos van a pelear en base a otra cosa. Porque cuando los oligopolios pelean precios, entonces pierden todos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, si tú quieres comprar una funda de cemento, la funda de cemento tiene un precio. Y la debilidad del Estado Dominicano es tan grande y tan grave, que por ejemplo en ese caso del cemento, permitieron que ya haya, que exista una asociación de productores de cemento. Que no es más que coger los cuatro productores de cemento de la República Dominicana y hacerlo juntos una sola entidad, un monopolio. Perfecto. Y si tú quieres traer una patana o un barco lleno de cemento, aunque sea el granelo, en funda, como tú quieras, de Estados Unidos o de China o de cualquier otro lugar, de México, por ejemplo, trata a ver si por aduana va a pasar a pesar de todas las libertades arancelarias que supuestamente nosotros tenemos. Y así tenemos muchos otros mercados. Entonces, era evidente que esa lucha no va a terminar con ARS MAFRE, que va a pasar a ARS Humano. Y ya el presidente del Colegio Médico Dominicano ha anunciado que los próximos en la lista son los de Senasa. Y Senasa es el público más grande y Senasa es el que afecta a los más pobres, porque todo el que tiene el sistema, el programa de seguro con una póliza contributiva, donde básicamente el Estado del que te está solventando, el subsidiado, toda esa gente va a protestar. Y cuando sea Senasa que se bloquee y a ti no te atiendan, y los hospitales que ya están llenos, que no le cabe un mandado, se rebocen todavía más, imagínate lo que va a suceder. Y el Colegio Médico lo sabe, el Colegio Médico sabe a dónde va a llegar con esto. Y nosotros nunca hemos apoyado una huelga, creemos que esa no es el método, pero al mismo tiempo es demasiado evidente que este mercado es demasiado monopólico, que esas empresas tienen demasiado control y que al final del día la entidad regulatoria, la entidad reguladora está totalmente permeada y aquí no se están haciendo las cosas para favorecer ni a los clientes, que somos toditos nosotros, ni a los médicos, ni a las clínicas. Entonces, oye, en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una lucha que sin duda va a seguir agrupando a sectores. La pieza, como sabemos, se está conociendo en este momento en el Congreso, la 8701, que es la Ley de Seguridad Social, se está conociendo su reforma, ¿no? Y justamente en este caso estamos conversando sobre los médicos, los profesionales de la salud, pero también ayer se reunieron los gremios que tienen que ver con el sector público docente, la ADP y FAPRO-WAS, estuvieron ayer también discutiendo lo que para ellos pudiera ser como sector lo beneficioso dentro de esta ley y están preparando de igual manera, pues, casi que utilizando el término de moda, un pliego de condiciones para que puedan estar, para que puedan estar ellos, digamos que contentos con lo que pueda resultar de esta reforma de la Ley 8701. Bueno, la presidenta de la ADP, la señora Guante, habría dicho ayer que las organizaciones que se reunieron, pues, lo que buscan es consensuar esta propuesta, o sea, que también este otro sector gremialista, pues, estaría empujando de manera unificada para que dicha ley, pues, pueda ser reformada lo más democrática o equitativa posible. Bueno, eh, jeje, ay Dios mío.